... ...Cotos es una empresa familiar... ...con más de 25 años de experiencia en el sector... ...nos dedicamos a la distribución de material eléctrico... ...de iluminación, fotovoltaica, telecomunicaciones... ...y todo lo que rodea al agua, ¿no?... ...la fontanería en general también... ...estamos ubicados con presencia física... ...en cuatro provincias de Andalucía... ...repartiendo ocho delegaciones en todas ellas... ...Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga... ...también tocamos el resto de la comunidad... ...con nuestra red comercial, que es bastante amplia... ...en Málaga estamos ubicados en el polígono Alameda... ...en Calle Sifrido, en Marbella... ...tenemos otra delegación ubicada en el polígono La Ermita... ...en Calle Hierro... ...la plantilla de aquí y la mayoría de los compañeros... ...somos malaguistas y futboleros... ...de los 10, 6 tenemos el carnet de abonados... ...desde hace ya bastante tiempo... ...esta iniciativa por parte del club... ...pone en sinergia a las empresas malagueñas... ...y al Málaga Club de Fútbol... ...ponemos a disposición de todos los malaguistas... ...y de todos los instaladores profesionales... ...nuestra experiencia, nuestro stock... ...y nuestra ayuda del departamento técnico... ...y elaborar cualquier presupuesto... ...cualquier oferta que necesiten... ...y adaptarla a sus necesidades... ...en Suministros Coto, jugamos de local.